¿Han secuestrado a tu mascota y para rescatarla necesitas aprenderte la historia zombie en menos de 3 minutos? Pues este es tu vídeo. Comencemos. Tu mascota te necesita. Año 1908. Un puñado de meteoritos de Elemento 115 caen a la Tierra. Así, todos los países comenzaron a recoger ese 115 e investigarlo. Ese fue el comienzo de todo. Año 1939. La Tierra. Alemania. De Ries. En esa fábrica trabajaba el grupo de investigación 935, que desarrolló por medio de Elemento 115, teletraportadores, anillos de pruebas, la daiclock, bebidas... Pero le faltaba dinero, así que comenzaron a trabajar para los nazis construyendo un ejército de zombies, armas, pack a punch, cosas raras, zombies, zombies, más zombies... Y bueno, las personas más importantes de la fábrica eran el Dr. Richtofen, Schuster, el Dr. Maxis, su hija Samantha y un perro. Año 1943. El Dr. Richtofen se teletransporta a él mismo, pero no aparece donde debería, sino que llega a la Luna, a una sala con una pirámide mágica que es un portal al éter, una dimensión desde donde se controlan los zombies. Tras sucesos que desconocemos, Richtofen vuelve a Ries, pero malvado. Allí reúne a un grupo de científicos y os envía a la Luna, donde construye la estación Grifo con el fin de abrir la pirámide para Richtofen. Al mismo tiempo que ocurre esto, Richtofen está trabajando con sujetos de pruebas, a los que les ha borrado la memoria, Takeo, Nikolai y Dempsey. Este último era un marine que fue a Berrug a salvar a su amigo Peter, que era un espía de Estados Unidos infiltrado en 935. Año 1946. Consiguen abrir la pirámide y Richtofen decide hacerse de Maxis. Estaban ellos dos trabajando en el teletransporte, utilizando a Fluffy y la perrita de Samantha, pero algo sale mal y Fluffy reaparece en otro sitio en forma diabólica, por haberse expuesto mucho al 115. Samantha aparece y Richtofen la encierra con Maxis en la sala. Maxis decide entrar al transporte con Samantha. Ella llega a la pirámide y acaba entrando por error. Richtofen decide buscar a Maxis, que había reaparecido en Shangri-La. Maxis le dice a Samantha que maté a todo 935, y eso es lo que hace. Richtofen, con sus tres sujetos de pruebas, se embarca en una nueva aventura. Pasan por Sinonuma para comprobar que el espía de Peter, que era infiltrado en Estados Unidos, había muerto. Luego van a Derriss y aprovechan un fallo del transportador para viajar en el espacio-tiempo y acaban un teatro abandonado en 1968. Desde el teatro llegan a Ascensio, en donde Richtofen activa el Casimir. Durante estos eventos, los zombies también han invadido el Pentágono. Luego llegan a 2011, Siberia, donde obtienen la barra abril gracias a cinco personillas que lucharon contra los zombies. Bueno, cuatro. La jungla, Shangri-La. Allí evita la muerte de unos exploradores en 1946 para obtener la piedra de enfoque. 1961, Área 51. Desde ahí usa un transporte para llegar a la estación Grifo, donde consiguen abrir la pirámide y sacar a Samantha. Perdón, a Samantha. Usando el Casimir, el Bril y la piedra, Richtofen intercambia almas con Samantha para ser el que controla a los zombies desde la pirámide. Pero Maxis ya tenía todo esto planeado. Sabía que Richtofen alguna vez entraría a la pirámide. Y también sabía que cada vez que matamos a un zombie, su energía de 115 regresa al éter, dando energía a Richtofen y al resto de zombies. Maxis decide cortar por lo sano y lanzar tres cohetes desde la luna contra la tierra, para así desintegrar a esos zombies y a ese 115, evitando así que Richtofen aumente aún más su poder. Pero sus cálculos fallaron. Todavía sigue habiendo 115, zombies y la tierra ha quedado algo así como esto. Y bueno, así ya podrás salvar a tu mascota. Aquí acaba la historia, ¿o no? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo, like y hasta la próxima.